Hola, hoy vamos a aprender a tocar Imagine de John Lennon. Si no conoces esta canción, bueno, está bien cañón porque es una canción muy, muy conocida, muy, muy, muy conocida, trascendental en la historia de la música, muy, muy conocida. Y bueno, si no la conoces, pues ahorita la vas a conocer. En este tutorial lo que vamos a hacer es tocar el acompañamiento. No vamos a tocar melodía, nada, nada de melodía, vamos a tocar solamente el acompañamiento. Ya sea que tú la cantes, ya sea que otro instrumento la cante, o ya sea que te imagines la melodía. Está muy sencilla, estamos en Do mayor. Dentro de Do mayor están todos los acordes naturales. Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, Si disminuido. Y en este caso el único acorde diferente, por así decirlo, es un Mi mayor, que tiene Mi sol sostenido Si. Y nada más, está súper, súper sencillo. Lo que vamos a hacer aquí, como en algunos otros videos que ya he explicado, vamos a hacer el acompañamiento, vamos a hacer mano derecha, acordes, y mano izquierda del bajo. Es muy importante saber que tienes un compás de cuatro cuartos, y que hay una forma muy, muy, muy básica para poder tocar esto que es como la característica, el leitmotiv, lo esencial de Imagine. Imagine tiene esto. Entonces, esta es la parte fundamental de la canción. Tienes aquí, empiezas, abres tu mano, Mi sol y Do, el acorde de Do mayor. Tres veces y luego lo abres así, Si natural, Do7, Do mayor 7. Y luego cambias sobre esta misma, Fa, La, aquí arriba, y Do. Recuerda que le puedes poner la pausa y regresar a esto. Tres veces y luego un cromatismo ahí precioso que es La, La sostenido, Si y regresas. Mano izquierda solamente hace Do y Fa, 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 Do y Fa. Y cuando en la derecha cambiamos a Fa, en la de izquierda hacemos Fa. Y ahí empieza la canción. Se repite, son dos partes de la estrofa. Dos partes de la estrofa. Y aquí empieza lo bueno. Para poder cambiar entre la estrofa y el coro, hay un pequeño puente, que hacemos Fa mayor, Mi menor, Re menor, Do, Sol 7. Está muy fácil, porque vas bajando. Fa, Mi, Re, Do, Sol. Y el Sol lo puedes poner de varias maneras. Puede ser Si, Re, Fa, Sol, Puede ser Si, Re, Sol, o Re, Fa, Sol. Ahorita vas a escuchar cómo se perciben todos. Cualquiera de los tres está correcto. Y lo vas a acompañar con la mano izquierda. Fa, Mi, Re, Do. Y aquí el único cambio es que el Do en vez de bajar a Si, va a bajar a Sol. Y aquí entonces repito, este es el puente. Fa mayor, Fa la Do, Mi Sol Si, Mi menor, Re, Fa La, Re menor, Do Mi Sol, Do mayor, Sol 7. O, Sol mayor. Y aquí arriba y acá abajo hacemos Fa, Mi, Re, Do, Sol. Fa, Mi, Re, Do, Mi Sol. Puede ser. Pero el brinco implica como que demasiada, demasiada, demasiada distancia. Entonces es mejor así. También se escucha bastante bien. Ok, ya tenemos estrofa, ya tenemos puente, y ahora vamos a la parte importante. Aquí está el acorde, que no tiene nada que ver con do mayor, bueno, no tiene nada que ver, pero es el mi7. Entonces es, fa mayor, do fa la, puede ser también do fa, fundamental, pero a mí me gusta más aquí. Si, do fa la, re sol si, sol mayor, mi sol do, do mayor, mi sol sostenido, si, que es mi mayor. Y volvemos a regresar. Y se acaba la canción, volvemos a regresar. Ok, voy a, no me voy a ir hasta esa parte, pero es, yo me hice llama Dreamer, do fa la, re sol si, luego mi sol do, mi sol sostenido, si. Donde hay un juego aquí raros en la mano izquierda que hace, fa sol do mi, fa sol do mi, yo me hice llama Dreamer. Sol, la, re sol, do, 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 Dos veces. Y ya. Acompáñate con una flauta, con una guitarra, con un cantante, tú solito. Si quisieras hacer la canción en piano solo, ahí sí necesitas aprenderte la melodía y sustituir y hacer todo con la mano izquierda, que eso también se puede hacer. Para hacer todo lo que se hace con las dos manos, hacerlo con la mano izquierda. También se puede, pero el nivel es un poquito más alto. Te comparto, para no hacerlo ahorita, el sketch o la partitura, o como pueden ver aquí, cómo hacer un sketch. Aquí mero. Para que puedas tener acceso al acompañamiento de esta canción. No olviden suscribirse al canal. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter como Felipe Mirafuentes Oficial. Contenido exclusivo en Patreon.com. Y muchísimas gracias por acompañarme. Bye bye.